Tremendos sustos se llevaron los pasajeros de un bus de servicio urbano del Cantón Esmeraldas cuando sintieron que el bus empezó a hundirse en el asfalto. Fue un hundimiento que hubo nada más y se quedó ahí el bus, se bajó y ahí se quedó el bus. Ya no se movió más, la gente bajaron. Una tubería de agua potable ocasionó que la tierra se aflojara, donde fueron ubicadas las nuevas tuberías del sistema de agua que la empresa Hidalgo Hidalgo está colocando en la avenida Olmedo y Espejo y en varios sectores de la ciudad. El bus empezó a salir por el filo de la vereda agua en abundancia y se empezó a cuartearse también en la calle. El bus fue sacado por una maquinaria y luego empezaron a remover los escombros encontrándose con un túnel de más de 5 metros de largo, dejando en evidencia el estado de esta obra que fue criticado por algunas personas. Estas son las consecuencias de que estén haciendo un trabajo malo. Estas son las consecuencias porque si nos damos cuenta, este es el tramo que rompió una de las compañías que se está encargando en este momento de este proyecto. Una obra mal hecha, 130 millones de dólares, Esmeraldas no tiene agua. El fiscalizador de la obra, el concejal Álex Estupiñán, estuvo presente en la rehabilitación de la tubería de agua potable. Es que se ha roto una de las tuberías que administra la de APA San Mateo, la cual fue instalada aproximadamente hace unos cuatro años atrás y que incumpliendo incluso probablemente la norma, ha sido instalada a menos de un metro, a 65 centímetros. En Esmeraldas, Julio Garcés, Noticiero 1.